Bienvenido a una nueva lección de lengua de primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria, una lección que está preparada por don Guillermo Jimeno y por don Feli González. Hoy vamos a seguir con el tercer vídeo de los recursos literarios del tema 9 que estamos dando a nosotros, pero bueno, que si estáis vuestro tema es otro, no importa, me refiero a que es otro que tiene otra numeración, no importa, si son los recursos literarios son los mismos, ¿de acuerdo? El primer vídeo estuvimos viendo pues que eran los recursos lingüísticos, recordad que son las herramientas que utilizan los escritores, los escritores me refiero también a su referencia no solo a los que escriben libros, sino por ejemplo los articulistas, los que escriben los periodistas o los community managers, ¿de acuerdo? La idea que tiene, que todo todos estos señores o señoras, perdón, es escribir de una manera que atraiga, ¿no? Que atraiga al lector. Cuidado, una cosa son los recursos lingüísticos, que es lo positivo y otra cosa es la falsedad o caer en la mentira. Cuidado, eso tiene cuidado, porque hay gente que le llame un texto, no porque tenga recursos, sino porque le llama la atención por lo menos por ninguna mentira y en estos días, pues desgraciadamente, están dándose muchos. Entonces vimos recursos, vimos los tipos de recursos literarios, la paranomasia, la literación, recordad, las onomatopeyas y en el segundo vídeo estuvimos viendo cómo se hace un esquema de esos recursos literarios, que veis la imagen, recursos fónicos, recursos semánticos y vimos cómo se hace el esquema. El esquema es una herramienta súper básica, es decir, tenéis que saber de qué trata un esquema. Tenéis que trabajar el esquema porque facilita la vida. Mira lo que estamos haciendo hoy, si estás viendo el vídeo, estás repasando, estás estudiando, esto es estudiar. Estudiar no tiene por qué una connotación negativa, de hecho la connotación negativa se la deis vosotros. Si yo me llevo repitiendo las cosas en mi casa, una tras otra, pero no estoy atento, lo voy a repetir hasta la saciedad y no va a ser productivo y te va a hacer perder tu tiempo. Dedicale atención, dedicale tiempo, utiliza colores para ello. Entonces hasta escribe si estáis mucho más atentos, pero aprovecha tu tiempo, tu tiempo es muy valioso. No lo pierdas si no es necesario, pero sí, tenéis que estudiar. Entonces recordad, enfocaros y reducir ese tiempo de estudio que sea por lo menos lo más productivo posible. Hoy vamos a ver, después de esta charla, los recursos semánticos. La semántica, recordad, es la primera definición que viene, son recursos relacionados con el significado de las palabras, es decir, la semántica investiga de dónde provienen esas palabras para poder utilizarla a posteriori. Y estos recursos son básicos en nuestro lenguaje, los que vamos a ver hoy, entre ellos el símil o la comparación. Resulta que es un recurso que tiende a comparar dos cosas que tienen características similares, ¿de acuerdo? Es muy fácil que lo entendáis y que todos lo utilizamos en nuestro coloquialmente, todos los días. Por ejemplo, vemos a ese forzudo y vemos una viga de hierro y hay un denominado común, hay algo común a los dos y puede ser una frase, sustituir a ese hombre de hierro o utilizar esa palabra, lo de es duro como el hierro, tanto físicamente como emocionalmente. Oye, es que esa persona es dura, tiene un carácter duro o tiene un carácter difícil, ¿vale? Utilizamos una comparación. Recordad que utilizamos también como ayuda, dice es duro como, y utilizamos ese como, que es una preposición, pero se utiliza como nexo, ¿de acuerdo? Duro como el hierro. Y aquí vemos un chico que corre más y otro que corre menos, que es más lento, y puedo decir que es lento como una tortuga. Y vemos que el nexo, ¿de acuerdo? Es esa preposición que es que, es más lento que una tortuga. ¿Veis que es fácil? Es más alto que una torre, eh, 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 yo qué sé, es más miedoso que, pues, cualquier, cualquier personaje, por ejemplo, de televisión. Si siempre podemos utilizar esos similes, esas comparaciones. La metáfora. Utiliza el lenguaje para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Es decir, aquí no va a decir una palabra y la otra, sino que va a sustituir una palabra por otra. Por ejemplo, una es real, por una y más linaria. Podemos ir a alguien que es buena persona, un amigo vuestro, vuestros propios familiares, seguro, son buenas personas, y dicen, es buena persona, o puedo decir, es un trozo de pan. ¿Es bueno o qué? Es el trozo de pan que se recuerda, que es blandito, que es tierno, que... No, por fuera parece mala gente, pero por dentro es una persona, es un trocito de pan. O puedo decir que tiene un gran corazón. Vale, eso es la metáfora. A ver, me puedo decirle la frase, Ernesto, el amigo de Carlos, es un trozo de pan. Y se sobreentiende que es buena persona. Se desentiende, por ejemplo, podemos decir que algo que se desentiende es una persona, que se desentiende de cualquier cosa, que pasa de todo. Podemos decir directamente que se limpia las manos. Pero es que este chico se limpia las manos. Es decir, que no quiere saber nada de nada. No quiere saber nada de nadie, ni de nada. Es un término bíblico, por ejemplo, se le ven las manos como Pilato, ¿no? Porque decía que Pilato se lavó las manos cuando el tema de Jesús o Arrabás, ¿no? Pues exactamente. ¿Se vuelve loco? Pues sí, pierde un tornillo. Este tío ha perdido un tornillo. Este tío se vuelve loco. ¿Veis que es muy fácil el uso de la metáfora? La personificación. Todavía más fácil. O prosopopeya. Pone prosopopeya, pero es un error mío. Pero bueno, así os queda ahí. Le va a dar características humanas a animales o a cosas. Vamos a hablar de animales y cosas, pero le vamos a dar ciertas características humanas. Por ejemplo, el sol asomaba. ¿El sol no asoma? El sol sale por el este, se pone por el este y hace su recorrido. Ya está. No, asoma. Tú te asomas. Mari se asomó a la ventana para ver si venía su hija, por ejemplo. Pero el sol no asomaba. Pero lo vamos a dar. Le podemos dar esa posibilidad y eso significa, eso se llama prosopopeya o personificación. ¿La naturaleza sabia? Bueno, la naturaleza sabia. Le damos una, eso es una personificación. ¿Quién es sabio? Es este. La naturaleza pues tiene su mecanismo, pero se le da esa personificación. O el amor golpeó. ¿Qué va a golpear? El amor te llega a tu persona y te enamora, pero no golpea, ¿de acuerdo? Pasa que llega de golpe y te puede asombrar y tal, y te dice que golpea. Incluso puede tener una connotación negativa. Pero sin embargo, no, no, realmente no golpea. ¿Veis que he utilizado? He llamado unas ciertas personificaciones a cosas. Ahora me propongo un ejercicio. Lo he redactado rápidamente y estoy con la alergia. Me está costando mucho, pero lo voy a leer y vamos a intentar identificar esos recursos semánticos y algunos que no son semánticos, algunos fónicos. Vamos a ello. Lo leemos primero, que tengo el texto, y después lo analizamos. Esa es la técnica. Primero tenemos que tener una idea general. Lo leemos rápido y después poco a poco y vamos identificando. Es pleno verano. El sudor resbala por mi cara y cae por mi barbilla hasta que alcanza la arena. Decido levantarme de una toalla que se queda pegada a mi espalda, pero la separo de un giro de mano. Intento correr hacia la orilla, pero el suelo quema como un hornillo en llamas. Voy de puntillas hasta que veo a ese ángel. Me hago el duro y comienzo a andar con normalidad. Respiro y saco pecho como un palomo, mientras que rezo para que ella se fije en mí. Pero nada. La llegada a la orilla se hace inmensa. Mientras que veo a esa chica, y no quiero que acabe nunca, noto a mi corazón golpear cada vez más fuerte en mi inflado pecho. Pero me está mirando. Se ha fijado en mí. El destino ha corrido en mi ayuda y tengo que aprovecharlo. Lo haré. Me enbalentono y cuando estoy cerca meto el pie en un hueco en la arena tan profundo como un cañón, cayendo de boca justo a sus pies. ¡Menuda cagada! No para de reírse de mí. Mi cara se puso como un tomate de la vergüenza. Salí corriendo y me tiré al agua de cabeza. Seguro que hasta salió humo como lo hace un volcán. Al rato, cuando volví a mi toalla, que permanecía acostada sobre la arena ardiente, encontré una nota donde un nombre de chica, un teléfono y un llámame estaban escritos. Una vez que lo hemos leído, una vez que lo hemos leído, podemos empezar a analizar. Comenzamos. Primer párrafo. Es pleno verano. El sudor resbala por mi cala. Bueno, aquí no hay realmente puse resbala, pero ese verbo ahí no hace ni de metáfora, ni de símil, ni nada. Y se cae por mi abría hasta que alcanza la arena. Lo de alcanzar la arena, tampoco yo no lo valoro como tal. Si alguno me lo valora, que sea como un símil o una metáfora o una personificación. Bueno, en este caso, que alcanza la arena, más bien puede ser una personificación. Pero en este caso, no lo creo. Decido levantarme de una toalla que se queda pegada a mi espalda. La toalla se queda pegada. ¿Le damos una personificación? No le damos. Pegada puede pegarse cualquier cosa. Pero la separo de un giro de mano. Intento que reaccionaría. Pero el suelo quema, el suelo quema como un hornillo. Atención, quema como un hornillo en llamas. Quema como un hornillo. Es un... ¿Qué es? Una comparación. Es un símil. Y tiene incluso un exo, el como, una preposición como, que actúa como un exo. Segundo párrafo. Voy de puntillas hasta que veo a ese ángel. Veo a una chica y... Y se... Bueno, y le parece una belleza. Y le da... Ese caso le llama de ángel. Ángel aquí actúa como una metáfora. ¿De acuerdo? Es como un ángel. Es que algo es muy bello. Me hago el duro y comienzo a andar con normalidad. Respiro y saco pecho como un palomo. Atención, otro símilio. ¿De acuerdo? Otra comparación. Como un palomo. Mientras que rezo para que ella se fije en mí. Pero nada. La llegada a la orilla se hace inmensa. Eso más bien... Eso ahí no hay nada. Eso es una exageración. Una hipérbole. ¿De acuerdo? Una exageración. Mientras que veo a esa chica... Y no quiero que acabe nunca. Pon, pon. Nota mi corazón. Golpear. Atención que aquí hay dos cosas. Pon, pon. Es un recurso. En este caso, fónico. ¿Qué era? Una onomatopeya, efectivamente. Y no todo mi corazón golpear. El corazón no golpea. Volvemos a repetir. Entonces ahí tenemos que... Un símil o una metáfora. Una metáfora. Cada vez más fuerte me ha inflado pecho. Pero me está mirando. Se ha fijado en mí. El destino ha corrido en mi ayuda. Eso es una personificación. El destino no corre. Corres tú cuando llegas tarde que se te va el autobús. El destino no corre. Pero lo personificamos. Y tengo que aprovecharlo. Lo haré. En valentón. Y cuando estoy cerca, meto el pie en un hueco en la arena. Tan profundo como un cañón. Tan profundo como un cañón. Tenemos otra vez una comparación. Un símil. Cayendo de boca justo a sus pies. Menuda cagada. Cagada. Pues a mí me parece que es una buena metáfora. Algunos dirán que ni siquiera lo es. Pero a mí cagada me parece una gran metáfora. No para. Porque una cagada normalmente la asociamos con... Por lo menos en Andalucía o en España lo asociamos como algo negativo. ¿No? Como oye, he metido la pata. Una gran cagada. No para de reírse de mí. Mi cara se puso como un tomate de la vergüenza. Como un tomate. Otra. Otro símil. Salí corriendo. Y me trae al agua de cabeza. Seguro que hasta se lo humo como lo hace un volcán. Pues mira. Aquí tenemos otra comparación. Otro símil. Al rato cuando volví a mi toalla que permanecía acostada. Una personificación. Porque la toalla no se acuesta. Tú lo pones. Se queda como está. Pero no se acuesta. Te acuestas tú cuando estás cansado. Entonces. Acostada. Es en este caso. Pero me decía acostada. Es una personificación. Sobre la arena. Ardiente arena. Encuentro una nota donde hay un nombre de chica. Un teléfono. Y un llámame. Ves que en este caso. El llámame. Lo he puesto. Entre comillas. Porque es literal. De acuerdo. Está escrito. Y pone. Llámame. Estaba escrito. Bueno. Y este es el texto. Y este es el breve análisis que hemos hecho. En clase deberías hacer algo por el estilo. Porque es un recurso que utilizamos constantemente. No os dais cuenta. Pero utilizamos un montón de recursos lingüísticos en el día a día. Y tenéis que por lo menos identificarlo. Sabéis que lo estáis utilizando. Y utiliza esa riqueza. Cuando escribáis un texto. Para llamar la atención del lector. Espero que haya sido de utilidad. Os quiero dar las gracias nuevamente por ver este vídeo. Darle al like. Suscríbete si quiere por YouTube. Porque puede servirle a otra persona. Y que a lo mejor. Bueno. Pues no llegue. No tenga esta posibilidad. Un abrazo. Y bueno. Hasta el próximo vídeo.